Un grupo de conscriptos pasa el rato junto a un fogón. El sargento Castillo se acerca. Es considerado un tipo duro entre los suboficiales, pero amable con los que trabajan en la carpintería. Castillo se excede con el alcohol y, en un arrebato de conciencia, comienza a hablar repitiendo sin parar. Asesinaron a hermanos nuestros y los tiraron al mar. Les cuenta que arrojan desde el aire a los detenidos, a 700 kilómetros de la costa de Mar del Plata. Los atan con algo pesado en los pies, los duermen o directamente les disparan. Son formas de sacarse los cuerpos de encima, comenta. De enterrarlos en el agua. De hacerlos desaparecer. Manuel Almirón recuerda y declara en el juicio por los vuelos de la muerte del Batallón 601 en Campo de Mayo. Los juicios no pueden esperar. Las víctimas tampoco. Más información en el que Upacarulm Gracias.